Esta es la tercera vez que estamos aquí en el 4 Years From Now y siempre hemos encontrado aquí muchas oportunidades a nivel de hacer networking, conocer potenciales inversores, conocer otras startups también con proyectos interesantes con los que puede haber sinergia e incluso encontrar distribuidores, partners de producción, etcétera. Siempre es un punto de encuentro muy interesante porque todo el mundo que viene está interesado en tecnología y en ver nuevas ideas. Tintoc tiene dos marcas, una es Dimbit y la otra es Placan Health y estamos presentando las dos. Dimbit es una marca que hemos desarrollado para tecnología de monitorización inalámbrica en tiempo real y sin cables para animales y Placan Health es la adaptación humana que hicimos el año pasado a raíz de lo que pasó con la pandemia del COVID-19. Es un sistema de telemedicina que lo que hace es monitorizar constantes vitales de pacientes estén donde estén en cualquier parte del mundo y se pueden visualizar desde una pantalla con acceso a internet. Desde el inicio siempre hemos recibido el apoyo de Accio sin el cual no hubiese sido posible llevar estos años todo lo que ha sido desarrollo, inversión, internacionalización, etcétera y bueno de hecho estamos aquí gracias a Accio que nos ha dado un espacio donde poder presentar la tecnología y que de otra manera pues hubiese sido muy complicado poder estar aquí. Accio que nos ha dado un espacio donde está ahí, gracias a Accio sin el sincronizador o algo que ha estado. Gracias.